Música Estamos con este evento de las tecnologías de los comunes, la ciudad democrática, que es sobre todo un espacio de encuentro donde nos reunimos con todas esas experiencias, esa gente que está haciendo cosas muy impresionantes, muy nuevas en el terreno democrático. Música Lo que puedo ver sucediendo es un cambio en la cultura. Es un cambio en cómo se relacionan con ellos, en cómo quieren organizarse juntos, en cómo quieren ser coordinados, en qué son sus valores. El Estado vive una edad prehistórica desde el punto de vista de la democracia digital. Estoy directamente conectado a Madrid, a Barcelona, a Athens, a Tunisia, a través digital. Así que ya no hay un cambio para mí. Música 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 de que los gobiernos del Reino Unido y de la Suecia obede la decisión de la UN, también de Barcelona. Y estoy muy agradecido por eso, que fue importante. Necesitamos que siga fuerte, que la muda está llegando a Europa. Y que sea libre, siga fuerte. Estamos esperando por ti en Madrid, queremos que venga aquí. Así que, no deslizas, hombre. Hay algo incoente y ineffable en la experiencia de participación en estos momentos, que quiero que más personas puedan experimentar. ¿Cómo podemos construir, honestamente, tecnologías democráticas, que pueden servir el buen público y beneficiar a los ciudadanos, y no solo los intereses privados de grandes empresas? Es un gran desafío. Y para responder a esta gran pregunta, necesitamos un network de ciudades, un network de movimientos populares, un network de partidos radicales y gobiernos radicales, que entiendan el cambio institucional que estamos viviendo. Y entiendan que necesitamos una nueva política. Y necesitamos dar a los jóvenes un nuevo espacio para practicar la política juntos. Gracias. 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 Gracias.